Pantalla Uruguay, 7.000 vacunas y 500 lanares se van a rematar hoy desde la Rural del Prado con ganado que se encuentra en muy buen estado y bueno, en los comentarios lo hacen los propios integrantes del consorcio Carlos Jasso y Alejandro Silveira en diálogo con nuestro compañero Jonathan Santos. Es una oferta muy linda, muy buena, este próximo jueves estamos con 7.000 vacunas en la Rural del Prado con Pantalla Uruguay y bueno, con una oferta, como recién dijimos en la conferencia una oferta de ganados donde está un poco más balanceada hacia el norte que hacia el sur hay un 55% en el norte, un 45% en el sur y bueno, creemos que parte de esa oferta del sur debe estar un poco volcada hacia el este también que es la zona, vamos a decir, en el sur del país que se caracteriza por estar más concentrada en la ganadería. ¿Qué se puede decir del orden de ventas? ¿Cómo va a ser? El orden es un poco el clásico, comenzamos a la hora 9 con los lanares, continuamos con los terneros todas las escaleras de novillos, vacas de invernada, terneras y todas las escaleras de hembras hasta terminar con ganados paridos. La oferta es muy buena, 7.000 vacunas, tengamos en cuenta que la oferta de ganado en todo el país es muy escasa las ferias no son grandes y para negocios particulares casi que no hay oferta, ¿verdad? Una muy buena oferta que como te comentaba fuera de cámara se juntó a último momento prácticamente y con categorías con mayor número que son los que tienen más demanda hoy, el caso de los terneros y el caso de las vacas de invernada, casi todo el remate la categoría más grande es la de terneros con mucho lote y vaca de invernada hay poca, pero hay mucha categoría de pieza de cría también pero bueno, son categorías todas que hoy por hoy están muy demandadas. En general el mercado de reposición está demandado y está firme, va a haber 500 ganales también se va a arrancar a las 9 de la mañana, va a ser un día apretado, un día largo, pero creemos que va a ser un buen remate.